una opción para san valentin para no ir al restaurante a los que no les gusta hacer fila y quedar bien ese es salmón con salsa de maracuyá y esparco es una maracuyá con una o dos para dos pero para aprovechar yo hice un poquito más 6 maracuyá, nada más es extraer las semillas y sacarle todo el relleno a las maracuyá ellas están maduras cuando se empiezan a arrugar entonces uno las compra en el supermercado generalmente bien redonditas cuando ellas empiezan a madurar ya están más maduras y entre más maduras estén sin haberse pasado más sabrosa queda la salsa y menos azúcar hay que agregarle porque esta salsa es dulce pero una vez que se las sacamos todo el contenido de las maracuyá vamos a hervir la salsa para que suelte las semillas a ver, normalmente he visto que lo hacen al contrario pero me parece más fácil cuando uno las hierve y después las cola no al revés, entonces ahí las servimos para que las maracuyá, las semillas se vayan soltando a la punta cuando ya sienten que las semillas se soltaron ellas en vez de verse cubiertas se van a ver secas un poquito de agua no hay que agregar mucha agua porque después hay que evaporarla, entonces un poquito de agua ayuda a que suelten un poquito más de sabor pero tenemos que moverlas para que vayan soltando el sabor cuando sienten que las semillas ya se empiezan a ver sin la pulpa es hora de colarlas entonces por ejemplo aquí pueden ver que ya las semillas están sin la pulpa ya soltaron la pulpa entonces con un colador simplemente las colamos dejando las semillas en el colador y que la pulpa pase el proceso es simple, estas son 6 maracuyás, entonces va a salir bastante salsa, se puede congelar fácilmente y sigue funcionando también después se puede hacer en fresco si no lo quieren hacer en jugo en vez de hacerlo en salsa para este plato pero se puede aprovechar después para hacer cualquier otra receta el olor es muy fuerte y como pueden ver el color es deseado como ven las semillas se desprendieron de la pulpa, entonces eso hace que obtengamos mucho más jugo que de la otra forma entre más maduras se deje el jugo más dulce si le gusta más ácido entonces deberías de conseguir maracoyás que tengan un color más verde no tan amarillo y el agua no hay que echarle mucha agua porque después vamos a tener que hacer la reducción de esa salsa entonces entre más agua hecha y más reducción más tiempo van a durar para reducirla ahora una vez extraído las semillas y la pulpa vamos a calentarlo solamente le vamos a agregar azúcar el nivel de azúcar depende de cada uno con dos cucharadas a veces es suficiente dependiendo la madurez de las maracuyas y un poquito de sal para balancear el azúcar ahora llevamos esto a agullición probamos la sal y agregamos más azúcar en caso de que se necesite un poquito más de azúcar ahora llevamos esta agullición hasta que reduzca y se vuelva más espeso ahora moviendo constantemente para que no se nos queme cuando ya lo tenemos ha perdido mucha agua el color se vuelve intenso y ya ven que se espesa la salsa y que está muy caliente cuando esté más fría va a ser mucho más espesa la quitamos del fuego y ya tenemos lista nuestra salsa los espárragos realmente son muy fáciles de cocinar los espárragos nada más tenemos que tener agua con sal más o menos para esa olla vamos a colocar suficiente llevamos el agua a ebullición llevamos el agua a ebullición y chequeamos el nivel de edad una vez que el agua está huyendo vamos a colocar nuestros espárragos esto lo metimos en una canastita para no cortarlos pero si no tienen una olla tan alta como esta la pueden cortar y hacer espárragos más cortos entonces dos minutos exactos es lo que se necesita para cocinar los espárragos y quedan crujientes entonces una vez cumplidos los dos minutos retiramos los espárragos ellos ya están cocinados y crujientes con dos minutos de cocción para freír el salmón vamos a usar aceite de aguacate porque el aguacate el aceite de aguacate el salmón tiene un punto de humo mucho más alto o sea se quema a temperatura aguanta a temperatura más alta la idea es que el salmón únicamente lo vamos a cocinar 45 segundos por lado para que nos quede jugoso y no le vamos a echar sal hasta el final cuando ya estén cocinados porque la sal tiende a secarlos entonces son solamente 45 segundos por lado para que quede jugoso y a la vez cocinados 45 segundos y le damos vuelta 45 segundos por lado nos queda como 33 minutos por para terminar la cocción para el servir el plato servimos el plato y los lo servimos con un poquito de la salsa que acabamos de hacer además de salar el salmón después de cocinado eso hace que el salmón quede mucho más jugoso para ver que el salmón quedó muy jugoso cocinado totalmente pero muy jugoso por dentro para que el salmón quedó muy jugoso 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 para que el salmón quedó muy jugoso